Noticias de la Gobernación Hoy se doblaron los trabajos, se doblaron las horas hombres y se doblaron las horas máquinas también. De hecho, vamos a cumplir los objetivos, la meta de reabrir el paso. En el momento se llegó el material de relleno al sitio donde debería estar. Fueron 128 metros cúbicos aproximadamente, fueron 150 camiones de relleno que fueron yendo a la zona de carga y descarga al sector donde hubo el desplazamiento del material. Una vez está el jumbo compactador por capas de cada un metro compactando el material hasta que tenga su respectivo asentamiento para dar el paso vehicular en ambos sentidos. Ya aproximadamente para hora y media se estará dando paso con mucha precaución y señalización debido a que la calzada fáctica todavía no se puede colocar hasta que tenga el asentamiento debido, la vía y bueno va a quedar en granzón tierra pues sin el asfaltado. Bueno, gracias también pues a la alianza y al trabajo mancomunado con el gobierno nacional, ministerio de transporte terrestre, la gobernación del estado y la alcaldía local. Nosotros pues cumplimos con los objetivos, las metas, aunque el tiempo todavía no es muy bueno, las condiciones meteorológicas aprontan lluvias en la noche, pero se han tomado ya las diferentes precauciones. Tenemos 150 personal, hombres pues desplegados en el área de defensa civil, policía, guardia nacional y todos los organismos de seguridad haciendo el llamado de atención, el llamado a la precaución y el tránsito por la zona con mucha precaución y a velocidades bajas. Se aperturará para todo tipo de transporte y bueno, el tránsito va a ser lento, pero van a tener pues menos de horas tránsito, ya no se van a usar, bueno, todavía se le dice que sigan con las rutas alternas, pero ya se apertura el paso y pueden pasar por aquí normalmente, pero un poco más despacio y con mucha precaución. Estamos haciendo ahorita la alianza con el Ministerio de Transporte Terrestre, las maquinarias que ellas tengan en el sitio, llamar posteriormente a la planta asfáltica más cercana al sector para ver cómo están los convenios de gobernación con la planta de asfalto privada y de una vez así pues tomar acciones inmediatas, esperando el tiempo de asentamiento, tres días de asentamiento en que haya libre paso y luego pues trasladar las máquinas al sitio y colocar el pedazo de carpeta asfáltica en el sector. Noticias de la Gobernación